Estimada oyente, muy buenas tardes, o quizás muy buenas noches para usted. Gracias por seguirnos en el canal femenino del Ministerio Tinajas, de Mujer a Mujer. Verá, el otro día estaba conversando con una dama sobre la importancia de la salvación, sobre el conocimiento del verdadero evangelio jurídico y sobre el estudio de las escrituras, y yo le decía a esta señora que en ellas, en las escrituras, encontramos la forma correcta para la conversión y vemos también con gran claridad la obra de justicia hecha en la cruz por el Señor Jesús. En cambio, la escritura no habla de esa falsa idea universal de que Jesucristo murió por todos los pecadores y con eso estamos todos ya automáticamente perdonados. No, 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 no. Así que sobre la base de esto, comencemos con nuestra reflexión de mujer a mujer. Esta dama me dijo que ella no cree en lo que la escritura dice porque es hecha por manos de hombres. Sin embargo, se dice ser cristiana, no conoce la Biblia y no cree que la escritura haya sido diseño como manual de Dios para el hombre. Sobre esto, saquemos algunos puntos. Punto número uno. Muchos, llamándose cristianos, no la conocen porque nunca la estudian de forma personal. Eso me pasaba a mí, hasta que conocí la verdad y me di cuenta de la necesidad de estudiarla para deleite y como manual para saber lo que Dios quiere para mi vida. Punto número dos. La mayoría de las que se dicen ser cristianas solo saben lo que otros le han dicho de la Biblia, sin constatarlo ellas por sí mismas, ni tomándose el trabajo al menos de estudiar el Nuevo Testamento. Punto número tres. La mayoría de las que se dicen ser cristianas les gusta que las cosas permanezcan así. No importa si la verdad está frente a su nariz, no les interesa el cambio. Son mentes incambiables, son gente de rigidez mental. Solo van y se congregan para despertar sus emociones, para buscar amistades, para lucir su ropa de marca, para buscar pareja, para pasarlo bien, para pasar un rato agradable, para quietar la sucia conciencia, o por costumbre familiar, para sentirse espirituales y para que les hablen de un Dios bueno que ama a todo el mundo. Pero todo esto es distorsión de la verdad, en lugar de vivir una relación diaria, fresca, viva, personal y de obediencia al Señor Jesús. Entonces, fue que le expliqué a esta dama, que en 2 Pedro 1.21, el apóstol Pedro explica que la Biblia no es un invento humano, ni se originó en la mente humana, sino que fue inspirada, diseñada, ordenada y dictada por Dios a los hombres, para que pudiéramos entenderla y conocerla, le mostré y expliqué también lo que dice el texto de 2 Timoteo 3.16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que toda mujer convertida seamos perfeccionadas para Dios. Sin embargo, esta dama, aunque yo le hablaba con todo entusiasmo y razonamiento, esa falsa cristiana dijo que no creía en la Biblia. Eso me dejó por un lado indignada, y por otro lado me quedé asombrada y triste. ¿Cómo puede una persona llamarse cristiana, no creer en la Biblia, por supuesto, no leerla, y sin embargo leer otros libros que también fueron escritos por hombres y aceptar esos libros para su vida? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, sí puede ser. Puede ser porque, como dice nuestro pastor, esa persona no es cristiana, es pagana, engañada, mundana y religiosa, pero por costumbrismo se llama cristiana. Hoy en el día cualquiera se llama cristiano. Esa dama demostró una actitud cerrada hacia la verdad bíblica, mostró lo falsamente religiosa que es, lo engañada que es y demostró la pobre labor de su líder de no enseñarle la verdad sobre la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. Estimada oyente, la importancia, autoridad y veracidad de la Biblia está fuera de toda discusión. Sus libros son un tesoro escondido a los ojos de los inconversos. El contenido de la Biblia constituye la sustancia de la fe cristiana y la fuente de todo conocimiento que guía a la iglesia y al creyente por el camino recto y estrecho. Mujer, estimada oyente, pero, pero, sin el conocimiento del Evangelio, sin que alguien que le explique y le haga comprender la Escritura y sin una correcta conversión, nadie, nadie podrá entenderla ni ser salva. Así era conmigo. Me faltaban estas tres cosas. No tenía a nadie que me explicara personalmente la salvación. No conocía el Evangelio jurídico. Solo era religiosa y no estaba convertida. Sin embargo, gracias a la Providencia Divina y al Ministerio Tinajas, ahora disfruto de estas tres bendiciones. El conocimiento del Evangelio verdadero y jurídico. Tengo quien me explique las Escrituras y me he convertido por medio de las dos condiciones que manda el Señor Jesús en Marcos 1.15. A la vez, ahora tengo el privilegio de compartir esto con usted, de mujer a mujer. La Biblia, la Palabra de Dios, permanece por encima de todas las obras de literatura. En ella encontramos lo que necesitamos. Es el manual de conducta del ser humano. Tenemos en ella el principio de nuestra creación y tenemos en ella todo tipo de consejos, sabiduría y principios éticos y morales. Es un auténtico manual para el criminal en esta vida. Sin manual uno se pierde. Sin Biblia uno se pierde. Estimada oyente, hagamos una prueba. ¿Usted qué información buscaría en un buen libro? ¿Historia? ¿Poesía? ¿O profecía? ¿Amor? ¿Discursos? ¿Revelaciones? Déjeme que le diga algo. La Biblia tiene todo eso y más. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, los primeros 17 libros son históricos, los 5 siguientes son poéticos, y los siguientes 17 son proféticos. La Biblia no es solo un libro que nos habla del pueblo judío, sus leyes, sus batallas y derrotas, sus ideas, sus costumbres, y con un lenguaje diferente al nuestro. No, 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 no. La Biblia es más, más que eso. El Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, recoge todos los escritos sobre el Señor Jesús, escritos por sus discípulos y apóstoles, y consta de un total de 27 libros, entre los cuales encontramos varios géneros diferentes, evangelistas o biógrafos de Jesús, historia sobre los primeros años de la iglesia, cartas, epístolas de contenido doctrinal, discursos con forma de carta a las iglesias, libro de revelaciones proféticas sobre el fin de los tiempos, entre ellos el evangelio más antiguo es el de Marcos, y en él encontramos el comienzo del ministerio del Señor Jesús, y proclamación de las dos condiciones para entrar al reino, Marcos 1.15 Las dos condiciones que pone Jesús en Marcos son los dos pasos de la correcta forma de conversión para nosotras las gentiles. No voy a negar, estimado oyente, que por mi propia experiencia, cuando se requiere interpretar lo que fue escrito miles de años, a uno le cuesta un poco, porque algunas formas del lenguaje son algo diferentes con el resto de nosotras, pero por eso la importancia de estudiar con cuidado las escrituras con alguien que se ha convertido y se ha instruido en el conocimiento de las escrituras, como lo es nuestro pastor Nico Ricoy. Muchas personas, llamándose cristianos, descuidan el estudio bíblico porque se les hace frustrante o quieren resultados instantáneos. Sin embargo, como todo estudio de una asignatura lleva tiempo y no tener la osadía de decir eso es responsabilidad solo de los pastores el enseñarnos. No, 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 no. Sino que uno hace una parte de estudio y luego pregunta al pastor para completar lo que nos hace falta como novatas en el estudio y así un día poder ayudar también a otras mujeres. Muchas personas creen que solo los pastores tienen la obligación de saber y enseñar. ¡Grave error! Uno también tiene que esforzarse en el avance y ejercicio del estudio y filtrar nuestro trabajo con la consejería pastoral. Así iremos avanzando seguras y bien enseñadas. Así que estimada mujer que te dice ser cristiana no olvides que la Biblia es un arma poderosa contra las falsas doctrinas y que solamente una persona correctamente convertida por medio del evangelio jurídico y correctamente enseñada puede comprenderla, amarla y desear conocer más de ella y más de nuestro Señor Jesús el cual es Dios por los siglos de los siglos Amén. Aleluya Estimada oyente, mujer no desprecies el tiempo de paciencia de Dios porque cuando la paciencia y misericordia de Dios acabe sobre tu vida nada podrás hacer Por medio de la Biblia Dios nos habla pero muchas que se dicen cristianas no escuchan porque viven atrapadas y esclavizadas por la codicia la vanagloria y la vanidad aferradas al mundo orgullosas, blasfemas desagradecidas y malvadas Mujer la Biblia no es un fin en sí sino el medio el medio punto uno para convertirse a Dios y punto dos conocer el perdón de los pecados por medio del evangelio y punto tres es un manual para nuestra vida punto cuatro nos permite orientar a otras personas y punto cinco nos permite conocer a Dios a través de Cristo quien es la suprema revelación de Dios esta fue es y sigue siendo mi experiencia con respecto a este tema bien estimada mujer llegando ya al final de nuestra reflexión recuerde esto para conocer y entender la Biblia uno debe tener alguien que le explique la Biblia y dos hay que ser convertidos por medio del evangelio jurídico y tres los verdaderos creyentes persisten y deben ser capaces de autoalimentarse por la palabra teniendo el resto de doctrinas correctas estimada oyente estimada mujer la conversión es el momento más importante en la vida de toda mujer y la Biblia nos enseña este importante tema la conversión dice la Biblia que comienza punto uno con el arrepentimiento de los pecados es decir reconociendo los pecados ante Dios hechos desde la juventud y abandonar los pecados que usted esté cometiendo en el tiempo presente incluyendo la negligencia de no estudiar la Biblia y punto número dos con reconocer que los pecados cometidos en la vida merecen la justicia divina que esa justicia cayó sobre el Señor Jesús y ahora uno debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús estos dos pasos son los pasos más importantes que enseña toda la Biblia son el tema central de toda la Biblia y la razón por la cual fue escrita toda mujer necesita con urgencia su conversión como yo me di cuenta un día que la necesitaba por eso el sentido de este canal mostrar quién yo era antes y quién soy ahora por medio de la conversión que alguien me explicó por medio de la Biblia nada más estimado oyente esta es mi humilde reflexión de hoy de mujer a mujer hablar de la relación de la palabra de Dios con la conversión y con mi vida un abrazo y hasta la próxima reflexión de mujer a mujer con la conversión